Nuevo antibacterial líquido Sanisol, rinde 10 veces más que el gel, único con clorexidina, llévalo a todas partes, Sanisol. Exacto, pero realmente las decisiones a veces pues sí se requiere, una vez que se den tomadas, mantenerlas. Entonces quizás eso otra gente piensa que es como el ama y el reto, no, no, yo también soy insensible y eso es como parte también del trabajo que el hecho de estar con niños nos hace personas más sencillas. No, pues ya quiero decir, cuando canceló la romería, yo sí le tengo que hacer un reclamo ahí, cuando se canceló la romería, porque a mí esa me cuadra, porque desde ahí las conmemoraciones, tanta gente ahí para mí es perfecta, para mí para los gérmenes. Entonces la verdad es que yo me molesté el toque, pero yo se lo perdoné, pero ¿por qué fue que se canceló esa abogada? Bueno, precisamente gérmen, porque ustedes aprovechan para infectar a la gente que está en ambientes cerrados o en grandes concentraciones masivas, y como estábamos hablando de la romería, si ustedes infectaban a una persona y esa persona se iba a su pueblo, pues obviamente iba a llevarlos a ustedes para que se reprodujeran. Ah, es que está en el primillo ese, el H1N1, es Primo Lejano. El Primo H1N1 estaba causando mucho problema, entonces nosotros le estábamos tratando de contener la infección para que no impediera a más personas en todo el país. Está bien, está bien, no, pues como le digo, ya sabes, como quien dice, yo no soy rencoroso, entonces ya se lo perdoné. No, no, prueba de eso está en nuestro romance. Romance secreto, ya no tan secreto. Ya no tan secreto, pero bueno. Oiga, otra pregunta que tomo por acá es, ¿qué piensa de la política ahora? Hay muchas sociedades políticas en inglés. Pero a mí es lo que me gusta, la política, que es medio cochinota. Yo creo que la gente lamentablemente está viendo como la política como algo sucio, como algo cochino, como algo malo. Y yo sigo siendo una convencida que la mayor parte de la gente que se mete en política es gente de cero. Que se lava las manos, un sabor para este pueblo estornudito cero para no pasar rellos. Pero realmente la mayor parte de la gente que yo conocí y que todavía conozco, trataba de hacer las cosas bien. Pero existe como un grupo de personas que les gustaría que el país esté mal, que todo está mal, todo lo critican, todo lo cuestionan, todo es como que todo se está haciendo por otro propósito. Y realmente yo no creo que es así. ¿Usted alguna vez ha pensado lanzarse para... porque la gente había preguntado. ¿Han pensado lanzarse para presidente? No, realmente no. Yo siento que yo soy una buena médica, una buena infectóloga, una buena pediatra, pero tengo muy poco tiempo en política. Y si uno quiere ser serio en un tema, uno puede pensar que por poco tiempo que pasa en una actividad, ya eso instantáneamente lo capacita para ocupar un puesto tan alto como la presidencia. Yo siempre pongo la analogía, yo para ser pediatra infectóloga tardé dos años de mi vida estudiando. En política que llevo cinco años y bueno, ahora estoy fuera de la política, entonces sería muy responsable de mi parte creer en un presidenciador y que me puedo lanzar y que la gente me lo pongo. Compris, sé que felicito porque eso es madurez. No es como cualquier bombeta que ahora se mandan ahí. Sí. Entonces trae un regalo a usted. ¿Ah, sí? Un regalo especial que usted me lo pidió. El anillo, ya. No, eso no, es que usted sabe que yo, yo como quien dice, no soy un germen de una sola bacteria, ¿no entienden? Ya, ya. No puedo amarrarme, ¿sí? Sería un germen de un solo huésped, señor. Gracias, por lo que ocurre. Es que usted sabe que... Es para que le maneje el lenguaje técnico. Es que uno es así, yo acabo con usted. ¿Qué tal es el problema con la huelga? ¿Cuál es el problema con la caja y los médicos y por qué no se ponen de acuerdo? Sí. Realmente es lamentable, yo no soy a favor de la huelga. De hecho, no me voy a sumar a la huelga, estoy aquí trabajando. Pero los colegas tienen algunas cosas que me parece son justas. Que arreglen los quirófanos, que hay muchas órdenes sanitarias contra los quirófanos de la seguridad social y tienen que arreglarlos porque eso no solo afecta al médico y al personal sanitario, sino al paciente. Por otro lado, ser anestesista o anestesionista es una profesión de cliente y yo pienso que sí se va a analizar muy bien la propuesta de las vacaciones portuguesas. Excelente. Ahí está, cómics, que la escuchen a usted. Yo iría, ¿por qué no se va a usted a meter ahí? ¿Qué hará? Ponga orden. No, yo ya no puedo ahora. Yo soy una empleada de la tarde y Meli es capaz que me eche. ¿Me imaginas? ¿De qué hace en frente, cómics? Y yo creo que Germán no me puede mantener. Ven, ahí nos vamos debajo del puente. Ahí sobrevivimos. Como quien dice, podemos vivir del amor. Podemos vivir del amor. El amor al inverno. Exactamente. Si yo lo pidió, miren lo que le traje. Ah, pero ¿qué es esto? Sásename el pollo. Ah, súper bien, está bien. Está bien, sí, así se me queda. Ah, claro. No se viera limpia, Mario. No se viera limpia. Ah, vea, pero hasta personalizada. Ah, no se viera. No, no se viera dejando. No, usted dice que no me puede mantener, pero yo le traigo regalitos. Sí, claro. Bien, sí. Ah, como me hiciste. Ah, porque ando esto ahí, en la bolsa que aquí le mandó. Cuidado por mí, suscriptorita. Sí, no, el Llega Store Verde. Es mi patrocinador, ahí San y Sol. Estamos en como una amnisticia ahorita. Ni ellos me atacan, ni yo a ellos. Sí, conflicto de interés, cuidado. No, algunos de ellos me han dicho que soy un prendido, ¿verdad? Yo diría. Pero ahora, ya te encontré que hay que ir, ¿verdad? Hay que ir, hay que ir. Entonces, ahí le mandaron. Le mandaron. Bueno, muchas gracias. Con cuidadito, ¿verdad? No, no, está. Ah, no, no, pero lo voy a pasar acá, ¿no? Ah, pero qué bien. Estoy muy cada perfecto por andar en la gavache, en la bolsa. Tranquila. Tranquila. Excelente. Expedir este programa. Muchas gracias por haber recibido. No, encantada. O sea, compis, usted es una teja, realmente. Realmente, para que todos lo sepan. Bueno, eso yo lo sé, en España. Compis, vamos a expedir el programa. Bueno, pues usted me haga un besito aquí. Sí. Compis, hasta que las penas se me mueren cachín. Pero, ya, amores imposibles. Ni modo, compis, que vamos a hacer fars. ¡Chao, mis compis! ¡Nos vemos!